Al intervenir en un evento por el aniversario 15 del Acuerdo sobre Tecnologías de la Información, el consejero de la Misión Cubana en Ginebra solicitó a los asistentes exigir al gobierno norteamericano poner fin a sus medidas coercitivas unilaterales contra la isla. Expresó que el bloqueo limita la adquisición de productos electrónicos y de tecnologías que permitirían mejores relaciones comerciales entre Cuba y otras naciones. También calificó las prácticas estadounidenses como contrarias al derecho internacional y a las normas de la Organización Mundial del Comercio.